La Fiscalía pide dos años de cárcel para un empleado de una gestoría inmobiliaria que se quedó con 6.000 euros de una pareja que había alquilado un piso y que ofreció ese adelanto para hacer efectivo una posible opción de compra. El hombre, en lugar de entregar ese dinero al propietario de la vivienda, lo ingresó en su cuenta bancaria particular sin decírselo. Además de los dos años de prisión, la Fiscalía también pide una multa de 3.000 euros y la devolución de los 6.000 euros.